La depresión tropical número 21 ya se desplaza por territorio nicaragüense sin causar daños mayores, informaron las autoridades de Nicaragua. Ayer y hoy todavía recorre nuestro país la depresión tropical número 21 que ingresó por la región autónoma del Caribe Sur y luego producto de este ingreso, gracias a Dios, no se reportan incidencias de importancia en las regiones autónomas del Caribe o en el Triángulo Minero que es por donde ha venido transitando. Hay algunos anegamientos de viviendas que por supuesto para la familia que vive en una casa que se anega es un gran problema y confiamos en que los compañeros desde las comunidades, desde lo que nosotros llamamos tendido social, acompañan y ayudan para recuperar la normalidad en cada uno de esos barrios y comunidades. Luego tenemos también que lo que se espera según el SINAPRED es que continúe su trayectoria en el territorio nacional con una baja presión y que durante la noche o más bien mañana en la madrugada, incrementándose la nubosidad, haya algunas lluvias hasta que pueda salir por nuestra costa pacífica. El Caribe de Nicaragua se mantiene en alerta amarilla, mientras el resto del país en alerta verde y las autoridades nacionales permanecen vigilando el fenómeno climático, informó el INETER. Para Noticias 12, Luisa Centeno.